Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir, que no ves, que no estás Yo nunca, nunca me he llorado, que me he mostrado De dolor, de dolor, de amor, que me he mostrado Y menos por un amor, que no se va ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Sabes tú, mi bien? Que yo no sé sufrir, hoy me voy a enborrachar Para no saber ni de ti, que hoy me enborraché ¿Por qué me haces llorar? 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 Gracias.